Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Muy buenos días, estamos transmitiendo para ustedes el último programa del año 2021. Soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual y me alegra que podamos compartir la experiencia de estas últimas horas del año 2021 que cada quien podrá calificar desde sus experiencias vividas. Y también espero que cerremos el círculo con emoción, con alegría y con agradecimiento porque aquí estamos, estamos vivos. Vamos a revisar muchas cosas en este día gracias a nuestra gran familia de especialistas y vamos a enfocarnos también en lo que sigue. Pero cerremos bien y amorosamente este año la canción con la que abrimos cinco para las doce. Es Maya que nos está diciendo buenos días musicalmente hablando. Fíjense que hoy tendremos el gusto de escuchar a la doctora Emma Godoy, estará por aquí Loreta Valle, Luis G.I.G., tendremos a Juan Luis R. Pons, Bárbara Tijerina, cerraremos como ya es una tradición cada año en La Mujer Actual, escuchando las tres palabras para orar juntos, para dar gracias a Dios, para solicitarle ayuda y también para pedirle perdón. Y bueno, en este caminar, qué mejor manera de empezar el programa que recibir a un amigo que durante todo el año nos visitó, nos trajo momentos muy interesantes, muy de sacudirnos, de sacar lo mejor de nosotros, porque eso es lo que hace Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que hoy está aquí en La Mujer Actual en este último día del año. ¿Cómo estás, Carlos Cuauhtémoc? Bienvenido a casa. Hola, Janet. Pues muy contento de estar aquí contigo otra vez, cerrando un año. Ya es tradición que nos vemos al final del año. Entonces, extraordinario. Gracias por la invitación. Gracias por dejarme formar parte de esta familia extraordinaria. Mi Carlos Cuauhtémoc, querido, como dije al principio, hoy es día de hacer resumen y también de enfocarnos en lo mejor. Así que tú nos vas a llevar al punto exacto para terminar y para empezar. Así que yo me dejo llevar y empiezas tu sección, que siempre es magnífica. Bienvenido. Qué linda. Claro que sí, Janet. Gracias. Pues muy bien. Hoy termina un año, un año raro, un año diferente. Ya fueron dos años distintos, ¿no? En realidad, si lo visualizamos y lo entendemos de una manera muy sencilla, el año 2020 fue el año de la pandemia. El año 2021 que está terminando fue el año de la vacuna, porque nada más hablábamos de la vacuna y de cómo vamos a vivir ahora con cierta inmunidad y cómo vamos a lograrlo. Pero el año 2022 debe ser el año de la reconstrucción. Reconstrucción en todos los sentidos. Estamos terminando una etapa diferente, una etapa extraña. Aprendimos que muchas cosas no están en nuestro control, pero muchas otras sí, sí lo están. Esta pandemia nos paralizó, nos quitó cosas, sufrimos pérdidas todos nosotros de alguna manera, económicas todos, pero también algunas personas perdimos familia, perdimos amigos, hemos tenido dolor, confusión. Y estamos terminando una etapa que debe ser también el reinicio de una etapa completamente nueva, una etapa de reconstrucción, el año de levantarnos con poder, con fuerza, con decisión, de estar presentes en nuestras metas, de conquistar nuevos sueños, el terreno y hacer cosas grandes, Janet. Y quiero terminar este año hablando de, sí, o sea, dar las gracias y entender que todo lo que hemos vivido nos ha sensibilizado y nos ha dado una madurez, un crecimiento, nos ha hecho mejores personas de alguna forma, porque en el dolor se forja el carácter, en la confusión es cuando tenemos la necesidad de replantearnos metas, de mirarnos al espejo, de decir quién soy, dónde estoy, a dónde voy. Y esto lo hemos vivido en estos dos años. Sin embargo, es momento también de pensar en lo que va a suceder mañana, primero de enero. Hay que enfocarnos en resultados. Yo escribí un libro que se llama Enfócate en Resultados, es lo que escribí en este año que termina. Y en el libro platico, en el libro platico que, esta es la portada del libro, que cada 30 de diciembre yo reflexiono respecto a lo que hice en el año. Y el primero de enero hago mis propósitos de año nuevo. Todos tenemos un rito o rutinas de inicio de año. Nos reunimos con familia, hacemos fiestas similares, brindis similares. Y muchos de nosotros, con esas rutinas, que también se volvieron familiares, hacemos nuestros propósitos. Yo cada año estoy contigo, hablando de metas, de cómo ponernos metas para el siguiente año. Y por lo regular, al principio de cada año, y a Janet nos ponemos a dieta. Vamos al gimnasio. Sí, vamos al gimnasio, un sistema nuevo de ejercicios. Y evaluamos dónde estamos económicamente, la cuestión financiera, ponemos números para mejorar, analizamos nuestra vida familiar, no sé, personal, de pareja, nuestras metas de aprendizaje, de escuela, etc. Yo, inclusive, en mi familia tenemos la rutina de siempre hacemos un viaje en estos días para meternos a aguas termales o en un jacuzzi enorme y estamos toda la familia juntos y cada uno compartimos lo mejor del año, hablamos de lo peor del año y de nuestras metas. Es una rutina que hacemos desde que mis hijos son pequeños. Y es maravillosa porque te desahogas, porque te conoces, porque te comprometes con tu red de apoyo, que es tu familia. El problema, Janet, es que casi nunca perseveramos en nuestras nuevas intenciones por mucho tiempo. Para principios de marzo, pues ya dejamos la dieta, ya dejamos el gimnasio, ya abandonamos muchos de los esfuerzos. Para mayo ya se nos olvidó lo que planeamos. Para agosto, pues ya las cosas son iguales que el año anterior. Nos pasamos apagando incendios, corriendo, agotados de un lado a otro sin resolver realmente muchas cosas porque tenemos muchas cosas encima, pero tampoco somos organizados, esquivando problemas. Así es nuestro año, en septiembre ya empezamos a tirar la toalla, ya empezamos a desfallecer. Y vivimos los últimos meses que hemos vivido, a veces con la inercia, con el vuelo, esperando que ya se acabe el año. Ya no tiene caso iniciar nuevas cosas porque hay que esperar a que empiece. Entonces, todos planeamos metas el 31 de diciembre, pero este año, Janet, este año, quiero proponerte algo, proponerle algo a nuestro auditorio, algo distinto a lo que hemos hecho siempre. Quiero proponerles un modelo de alta productividad. Lo que aplican los grandes corporativos del mundo, las empresas que han conquistado al mundo y que realmente las conocemos como las gigantes Google, Amazon, Facebook, que ahora es Meta, Microsoft, PayPal. Esto lo empezó a hacer Google hace más de 20 años, con un sistema de productividad que se llama OKR, objetivos y resultados clave. Es el inicio de toda una filosofía para crecer. Es un poco complicado explicar los OKR, todo está en mi libro, pero quiero explicar algo y quiero retar y quiero desafiar a que toda nuestra audiencia hagamos algo diferente este año. Bueno, ¿cómo han crecido tantas empresas? Pues, esos monstruos tienen gran alcance, un gran producto, pero fuera de eso, hay un método de alta productividad. Y ese método tiene que ver con la celebración del año nuevo, curiosamente, con las metas del año, con la forma en que gestionamos justamente este concepto. ¿Queremos resultados? Necesitamos acortar nuestra distancia de tiro. Eso es lo que te dicen cuando estás aprendiendo golf, cuando estás aprendiendo, no sé, tiro con escopeta o el deporte de tiro con arco. Cualquier disciplina de tiro al blanco, si quieres ser más eficiente, tienes que aprender a hacerlo acortando la distancia de tiro. Ese es el secreto y esa es la propuesta de aplicación real, práctica inmediata. A partir de hoy, quiero sugerirles, amigos, amigas, que celebremos en el año tres finales de año. Tres fechas de avance y rendimiento de metas. Le llamaremos gran cierre de reinicio cuatrimestral. Gran cierre de reinicio cuatrimestral. Tal cual vas a hacer tu fiesta de fin de año, que vas a hacer hoy, en tres fechas. 30 de abril, Día del Niño, no se te olvide. Día del Niño vas a celebrar el fin de tu primer cuatrimestre. 31 de agosto, acaban como las vacaciones de verano en todos lados, en todas las escuelas del mundo. 31 de agosto y 31 de diciembre. O sea, solamente vamos a agregar dos fechas y quiero que se las aprendan de memoria. A partir de este año 2022, 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre. El inicio del cuatrimestre es primero de mayo, primero de septiembre y obviamente primero de enero. Vamos a plantearnos tres fechas importantes cada año, porque vamos a hacer nuestra evaluación de avances y de reinicio de metas. Vamos a poder, si quieren, hagan, vamos a hacer fiesta. Vamos a irnos a cenar con nuestro equipo, podemos viajar un fin de semana y meternos aguas termales, o sea, lo que quieras, ¿no? Para marcar el final de una etapa y el inicio de la otra. Le vamos a llamar gran cierre y reinicio. Bien. Cuatrimestral. ¿De acuerdo? Esto es una nueva forma de ver nuestras metas. A partir de ahora, celebramos esos tres cuatrimestres, no solo un año nuevo, hagamos que estas fechas se conviertan en parte de nuestra forma de pensar y de vivir. Te propongo. Me encanta. Hoy. Vámonos a la pausa, porque fíjate que en esas tres fechas vas a volver a sentir la emoción del fin de año. Vas a revisar más fácilmente cuatro meses y no doce. No, Carlos Cuauhtémoc Sánchez en La Mujer Actual, con la clave para tener un 2022 exitoso. Volvemos. En domingo, Janet Arceo y La Mujer Actual estrena horario. Acompáñanos a las 10 de la mañana, hora del centro, por Telefórmula 103.3 FM, 970 y 1470 AM. Recuerda, La Mujer Actual en domingo a las 10 de la mañana. Corre la voz. Te esperamos. En La Mujer Actual estamos juntos. Llámanos 5551-66-3405 y 800-800-1470. Y hoy que lo imposible se puede alcanzar y que... Qué bueno que siguen con nosotros aquí en La Mujer Actual en este último programa de 2021. Hoy con la presencia de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que nos trae un hermoso regalo para que 2022 sí sea la diferencia, para que rompamos la inercia de todos los años pasados que no han sido lo que esperábamos. Pero depende de nosotros. Nos ha traído una propuesta magnífica. Enfócate en resultados al estilo de su nuevo libro y que hoy nos trae en esta propuesta hacer tres fines de año, tres finales de año, 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. Te escuchamos, Carlos Cuauhtémoc. Estoy feliz. Gracias, Janet. Igualmente, efectivamente, se trata de que hoy no tenemos que plantear las metas del próximo año. Mañana las tenemos que plantear. No hay manera de que este día pase desapercibido para nosotros. Bueno, acuérdate del árbol de la vida, que lo hemos platicado muchas veces al inicio del año. Nosotros tenemos en nuestra vida tres dimensiones. La parte superior del árbol, que es la parte frondosa, donde está nuestra vida social, nuestra vida de trabajo, nuestra vida económica, financiera, lo que la gente ve, lo que tienes, lo que haces profesionalmente. Toda esa área superior del árbol, que es el follaje, donde están los frutos, pues es algo en donde tú tienes que ponerte metas. Pero ahora las metas son cuatrimestrales. Específicamente, ¿qué queremos lograr? En este cuatrimestre, en nuestra dimensión pública, nuestra dimensión productiva, de trabajo, financiera, a lo que nos dedicamos, y la gente lo ve. También vamos a ponernos metas en el tronco del árbol, que se llama dimensión de soporte. Recuerden, esto es algo que hemos mencionado, pero que no está de más recordar hoy. En la dimensión de soporte, vamos a ponernos nuestras metas en cuanto a lo que soporta, ¿qué es lo que soporta el peso de toda la parte superior del árbol? Pues es nuestra salud física, nuestra salud, nuestro cuerpo, y nuestra preparación mental. Lo que le metemos a nuestra cabeza, lo que leemos, lo que estudiamos, esto es lo que soporta todo lo que está aquí arriba, y también nuestra salud. Entonces, hay que ponernos metas específicamente para este cuatrimestre, en nuestra dimensión pública, en nuestra dimensión de soporte, que es tu salud física, si te vas a operar, si te vas a hacer algún tipo de tratamiento. Ya es el momento, ya no pospongas las cosas, es el momento de recuperar tu salud, y es el momento de prepararte de una manera distinta y mejor. Y la raíz del árbol, acuérdate de la raíz del árbol, se llama dimensión privada. Y la dimensión privada tiene que ver con tu familia, con tu pareja, y con tu relación con Dios. Es decir, esa parte que está oculta, que está debajo de la tierra, porque nadie la ve, pero creo que te dan un nutriente, que te sostiene, que le da vida a todo el árbol. También debemos plantearnos metas específicas de logros para estas tres dimensiones del árbol de la vida. Ese es el momento de hacerlo, y lo vamos a hacer en este cuatrimestre. Vamos a entender que en todo este conjunto hay algo en ti, en lo que debes convertirte en experto, en la persona especialista número uno. Quiero que subrayes, que encierres, que marques de todas tus metas, aquello que debes proponerte para ser el mejor de tu área, que es algo que también te hace feliz, que disfrutas. Dijo Steve Jobs, la única manera de hacer un gran trabajo es amando ese trabajo. Claro. Si tienes la oportunidad de escoger este cuatrimestre, haz eso que te gusta tanto, que lo harías gratis, que incluso pagarías por hacerlo. Tú tienes dos o tres, no más, si pensáramos en músculos, por ejemplo, si pensáramos en tu cuerpo. Músculos muy fuertes, se llaman talentos naturales. Y queremos lograr que este año, cada uno tenemos diferentes talentos, sobresalgas de una manera verdaderamente excepcional en el área que tú eliges. Salte del promedio. Tú no eres una persona promedio, eres una persona extraordinaria. Así que compórtate como persona extraordinaria. Tienes que creerlo y tienes que trabajar en eso, en tu fortaleza, porque no se trata de ser bueno, se trata de ser extraordinario, se trata de ser el mejor en algo. Entonces, fortalece tus fortalezas. En este cuatrimestre, organiza tus metas conforme a tu árbol de la vida, pero detecta qué es aquello que te define, qué es tu esencia, qué te gustaría hacerlo y que a lo mejor lo has olvidado porque has estado tan ocupado y tan preocupado por muchas otras cosas, que de repente has dejado de fortalecer aquello en lo que quisiera ser el más grande. Entonces, vamos a dedicarle más tiempo. Haz 200 horas más. Es otra recomendación que te hago para este cuatrimestre. Hay un libro muy importante, Malcolm Gladwell, que se llama Fuera de Serie. ¿Por qué una persona tiene éxito y otras no? Y este libro dice que hay un factor fundamental que diferencia a las personas que hacen algo grande de sus vidas. Los fuera de serie, los mejores, los más brillantes, los más grandes de la humanidad, tienen esta característica. Le dedicaron al menos 10.000 horas de práctica a su fortaleza. Eso quiere decir 10 horas. O sea, 10.000 horas son dos horas diarias por semana en 20 años. O sea, yo me acuerdo que una vez íbamos a aterrizar en Tampico, había un ciclón, estaba la tormenta impresionante y iba a dar una conferencia en Tampico y me acuerdo mucho de ese ejemplo, de esa historia porque el piloto no pudo aterrizar, lo intentó tres veces. Y cuando íbamos a aterrizar, el viento cruzado era tan fuerte que prácticamente volteó el avión. Y casi nos estrellamos con el edificio una vez, otra vez con la tierra, y se levantó y otra vez lo volvió a intentar. A la cuarta vez que lo intentó, lo logró. Pero íbamos todos, imagínate, rezando, íbamos todos así, pensando que nos íbamos a morir, porque no sé por qué tanta necedad del piloto de aterrizar en un lugar donde igual no se podía, ¿no? Pero aterrizó con una velocidad impresionante, tú sabes cómo se debe aterrizar, lo has hecho muchas veces, bueno, has estado en muchos aviones, y sabes que la velocidad era rarísima. Muy rápido, llegó para... Finalmente tocó a tierra y cuando salimos, Janet, el piloto estaba ahí, como despidiéndose de todos, todos estaban así, nos salvamos. Yo le dije, oiga, usted tiene mucha habilidad, usted es un gran piloto, ¿cómo es que nos aterrizó aquí? Y me dijo, no, 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 lo que tengo son horas de vuelo. Eso me dijo y se me quedó tan grabado. En este cuatrimestre... Experiencia. Sí, va a ser más horas de vuelo. El cuatrimestre tiene 110, 120 días en promedio. Quitando domingos y días festivos, en promedio tienes 100 días. Tienes 100 días. Quiero que trabajes, quiero que te plantees, me gustaría que lo pusieras muy, muy claro en tus metas de hoy y mañana. Trabajar 100 días, dos horas cada día, a fortalecer tu talento, tu músculo más fuerte. Quiero que pienses que vas a agregar 200 horas de vuelo a tu talento. Tienes que hacer 10 mil. Mi abuelo le decía, oye, yo le decía a mi abuelo, ¿cómo puedo ser escritor? Y él me decía, ¿por qué eres escritor? Y yo tenía 14 años. Y él me decía, si quieres ser escritor, escribe. Escribe todos los días. ¿Y cuánto es todos los días? Pues dos horas al día. Y lee todos los días. Dos horas diarias. Para un joven de 14 años, un adolescente, pues dos horas diarias es muchísimo, ¿no? Describir. Para un escritor no, porque te dedicas a eso, pero un adolescente es una locura, ¿no? Pero él me decía, es que de nada te sirve tener talento, si no practicas, si no ejercitas tu talento. Dice Michael Gladwell, en su libro, que Mozart sí era un genio, porque tenía talento natural, pero sus obras maestras son las que escribió después de esas 10 mil horas de práctica. Que los Beatles, antes de ser famosos, practicaron más de 10 mil horas. Cuatro horas diarias, Lennon y McCartney se dedicaban, se dedicaron más de 10 años a escribir canciones juntos. Bill Gates tuvo acceso a las primeras computadoras básicas, Atari, y dedicó más de 10 mil horas a programar, incluso en sus vacaciones, era su pasión. Y así, esa es la clave. O sea, de nada nos sirve, de nada nos sirve tener talento si estamos desenfocados haciendo mil cosas a la vez. Imagínate que a Mozart le hubieran dicho, oye, pues tú eres bueno para la música, entonces no te dediques a eso, eso ya se te da, mejor quiero que aprendas a tejer figuras de tela, ¿no? O no sé, o que hubieras jugado fútbol que no existía, pero se está poniendo de moda un deporte raro y me gustaría que fueras futbolista, y tú le hubieras dicho, pues a lo mejor hubiera sido un mal futbolista, ¿no? Un mal artista de plástico, no sé, ¿no? Y un mal músico, sin duda, ¿no? O sea, vamos a enfocarnos en lo que somos fuertes, en lo que somos buenos, y si quieres ser escritor, me decíamos, bueno, tienes que dedicarte a escribir, todos los días, si quieres ser cantante, dedícate a cantar, si quieres ser beisbolista, dedícate a jugar béisbol, y en ese sentido, muchos de nuestros anhelos grandes y de lo que nosotros quisiéramos lograr en la vida, lo hemos, lo hemos pospuesto, lo hemos dejado, porque estamos ocupados y preocupados en mil cosas. Este es un momento, Janet, de hacer una pausa, de reevaluar lo que aprendimos, lo que ganamos, lo que perdimos, entender que somos supervivientes, somos guerreros, estamos de pie, nos hemos caído, estos dos años han sido años de caerse y de levantarse, y estamos de pie. Quiero que hagamos un ejercicio rápido de dejar el pasado atrás, de olvidarnos de lo que teníamos, porque a lo mejor quedamos tan anclados, sabes que yo perdí tanto, perdí dinero, perdí trabajo, perdí este empleo, perdí este familiar, y entender que las cosas sucedieron con un para qué, y ese para qué es para que nosotros pudiéramos cumplir mejor la misión, la misión que de alguna forma Dios nos da para estar vivos. La gente que se fue ya cumplió la misión que tenía que cumplir, es duro decirlo porque nos hace falta, pero nosotros estamos vivos por algo, tenemos una misión que cumplir aún, tenemos la inteligencia, tenemos el carácter, tenemos la voluntad, y tenemos un año que comienza para hacer de este un gran año, Janet. Yo quiero invitar a toda la gente que nos escucha, todo nuestro auditorio, a que veamos las cosas de una forma distinta, vamos a plantearnos metas claras por cuatrimestre, vamos a celebrar nuestro fin de cuatrimestre, el 30 de abril, y vamos a replantearnos las metas para el siguiente cuatrimestre que acaba el 31 de agosto y vamos así, punto por punto, fortaleciendo lo que somos y engrandeciendo nuestros sueños, Janet. Carlos Cuauhtémoc, ¿qué te digo? Enfocarnos, por favor, romper las distracciones, vamos a enfocarnos en lo que realmente queremos lograr, nos diste claves extraordinarias como siempre, las herramientas que nos hacen falta y además explicadas claramente con tu estilo, con tu sonrisa que siempre llena mi corazón, desde aquí, un abrazo, cerremos felices con esta salud que hoy tenemos, Carlos Cuauhtémoc, este 2021 y bienvenido, 2022, enfocados, enfocados en resultados. Hasta la próxima, Carlos Cuauhtémoc, te seguimos en todas tus redes sociales, Carlos Cuauhtémoc Sánchez, oficial, un beso. Un abrazo, Janet, un abrazo y un beso a todos, gracias, bendiciones. Hasta la próxima, me voy al corte, regresamos. En La Mujer Actual, estamos codo a codo contigo, llámanos 5551-66-3405 y 800-800-1470. Siempre queremos que la noche del 31, esta noche, sea especialmente recordada recordada por todos. Si cada año, en medio de la pandemia y todo, nos hemos ido reuniendo, grupo pequeño y todo, pero siempre está un montón de ideas en la cabeza para que realmente lo pasemos muy bien. Claro, las medidas sanitarias, esas son fundamentales, espero que sea en mi burbuja, con mi grupo pequeñito, todos cuidados, pero de todas maneras, poner la mesa linda, y uno quiere ser buen anfitrión, o si voy a la casa de la prima, todos cuidados, pero también ¿qué llevo? Tenemos tantas preguntas que hacer y creo que aquí la reina para contestar de verdad correctamente es Loreta Valle, a quien quiero mucho, es coach transformacional, hipnoterapeuta, escritora, conferenciante, empresaria. Si tuvieras cómo pone la mesa Loreta Valle, bueno, para todos los días, si tuvieras a Loreta, cómo se arregla, ella se goza en los detalles, ¿cierto o no? Mi Loreta, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Yaneta, aquí feliz de estar aquí contigo en este día tan especial. Hoy noche vieja y también noche nueva, hoy terminamos y empezamos, nos mueve muchas cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas, y sí, fíjate que yo creo que todo esto que dices de los detalles hace que la noche sea inolvidable, ¿no? O inolvidable para bien o para mal, aguas. Espero que sea inolvidable para bien. Sí, definitivamente. A ver, si va a ser en la casa de otra persona y estoy invitada, ya sea mi hermana, no porque sea mi hermana le debo dar menos importancia, ¿qué llevo, Loreta? No puedo no llegar con las manos vacías. No, nunca tenemos que llegar, fíjate que cuando alguien nos hace la cortesía, aunque sea como bien dices nuestra hermana, de invitarnos a su casa, a cenar, a celebrar, siempre tenemos que llevar algo, nunca podemos llegar con las manos vacías. Entonces, lo más adecuado, la regla de etiqueta más adecuada es que llevemos algo personal, pero así como están las épocas ahorita, yo sugiero que le preguntemos a la hermana, a la comadre o a donde vayamos a ir a cenar, ¿qué te llevo y que nosotros podamos contribuir con la cena? Porque cuando vamos a casa de alguien a cenar en una cena normal, digamos, de fin de semana lo más adecuado es como les decía algo personal, ejemplo, si a lo mejor a la señora le gusta, no sé, el golf, que le compres un chocolate en forma de pelotas de golf o algo así para que vea el interés, eso es lo más padre, ¿no? o que le mandes unas flores en la mañana o al día siguiente, etcétera. Pero ahorita hay que estar conscientes de la época que estamos viviendo y sí está bonito poder contribuir, pero para que no desorganicemos la cena de nuestra hermana, le podemos preguntar y nos ponemos de acuerdo entre todos para poder llevarle algo que realmente le va a funcionar. Eso es. Y me concreto lo que me pidió o ese, por ejemplo, si ella me dijo trae una buena botella de vino, bueno, tinto o blanco, eso tengo que preguntar según lo que se vaya a servir o lo que ella me pida que yo lleve y no me concreto solamente a llevar eso sino llevo ese otro detallito personal, ya me gustó. Eso no nos va a resultar demasiado oneroso si pensamos en la persona. Eso está muy bueno, Loreta. Y con unos chocolates, ¿estás de acuerdo? Pero que sean especiales, o sea, no nada más cualquiera, si le gusta a lo mejor la cocina, a lo mejor hasta una, no sé, un uno de esos que le dicen miserables, ¿no? Pero con un moñito bonito, no sé, algo que será que pensaste en la persona. No tiene que ser caro, simple y sencillamente tiene que demostrar el agradecimiento de que nos están haciendo el favor de invitarnos y abrirnos las puertas a su hogar. Ahora, esta noche mucha gente dice, ay, y si me visto de más o me visto de menos. Las mujeres, yo no sé, nos complicamos mucho, a mí me invitan y empiezo a sufrir, ¿por qué me voy a poner? ¿Qué se pone uno esta noche? Porque también, a lo mejor va a ser una cosa muy informal, o a lo mejor si van a ir algunas hasta de vestido como tipo cóctel, qué sé yo. Yo creo que también siempre nos tenemos que vestir para la ocasión, Entonces, nos tenemos que poner de acuerdo con el anfitrión y decirle, oye, ¿cuál es el código de vestimenta? Lo vamos a hacer muy formal, justamente no lo vamos a hacer tan formal para que nadie se sienta fuera de lugar. Creo que siempre tenemos que hablar, preguntar, y también tenemos que tener en consideración si va a ser en el exterior, porque entonces si va a ser en el exterior, bueno, pues nos tenemos que abrigar más. No podemos las mujeres llevar zapatos a lo mejor de aguja, de punta, entonces tenemos que llevar a lo mejor unas botas con un tacón cuadrado o con un tacón corrido, un wedge, o sea, tenemos que ver cómo, ¿no? Para poder ir acordes a la ocasión y no sentirnos mal, pero es correcto preguntar siempre, entonces a tu anfitrión, a la persona que te está invitando, pregúntale, ¿qué me pongo? ¿Cuál es el código de vestimenta? ¿Es adentro? ¿Es afuera? ¿Es formal? ¿Es informal? Hay que preguntar para que tú te sientas vestido acorde a la ocasión. Y otra cosa que les quiero recomendar, Janet, ese día generalmente implica beber alcohol, ¿cómo nos vamos a ir? Prevé si hay estacionamiento, si no hay estacionamiento, si vas a tomar alcohol, por favor, no manejes, pide un servicio de estas aplicaciones o lo que sea para que no pongas en riesgo tu salud, tu bienestar y la de los demás. Oye, Loretta, ahora que decías, pregunta si es adentro o es afuera, o sea, si es a la intemperie o es adentro de la casa. Y yo también pensé en adentro y afuera, o a lo mejor ya sé que vamos a ir todos muy abrigaditos, pero más adentro, más adentro, oye, el calzón rojo o amarillo, ¿no? Digo, perdón que yo hable de estas cosas, pero eso es muy importante. Exactamente. No, oye, oye, pero ese ya le preguntamos a la pareja, ¿no? Ese no le vamos a preguntar a la fricción, ¿ok? Ese nada más a la pareja. Según yo, la tradición dice que es según lo que necesites. Si no tienes pareja, te tienes que poner el calzón rojo, digo, para atraer. Para el amor, para atraer el amor, claro, y te tienes que poner el verde si quieres abundancia, te tienes que poner, si quieres comunicarte mejor con todos tus seres queridos, te tienes que poner el azul, etcétera, ¿no? Entonces, hay que... El amarillo para el dinero. Sí. Entonces, también eso tiene código, pero eso te lo sabes tú. Ya después, si tienes a tu pareja, pues ya lo descubrirá, pero de entrada, eso sí, y tiene que ser nuevo, ¿verdad? No te puedes poner el del año pasado. Oye, y si necesitamos varias cosas, pues nos ponemos varios calzones y ya. Como hace frío, capa sobre capa, sobre capa, sobre capa, y te pones el verde y el amarillo, pero el rojo es el que va pegadito a la piel. Bueno, eso digo yo. A ver, mi Loreta, preciosa. Ya cuando estamos a la mesa y como acabas de decir, sirven el aperitivo, a veces es el tequilita porque hace frío. Si no aguanto el tequila, pues puedo decir no. Si no bebo, también puedo decir no, gracias. Cuidar todos esos detalles porque tu salud es lo más importante, yo digo. No quieras parecer lo que no eres. ¿Estás de acuerdo, Loreta? Pues primero, yo. A ver, nunca hay que fingir, no hay que llegar con máscaras. Si a mí no me gusta beber alcohol, bueno, pues simple y sencillamente digo muchas gracias, yo no bebo alcohol y ya, y no hay poder humano que te convenza, ¿no? Y además, otra regla de etiqueta justamente sería que el anfitrión no te tiene que estar presionando para que tú bebas alcohol o no bebas alcohol. Nadie te tiene que presionar. Exacto. Entonces, bueno, ya llegamos a tiempo, ya saludamos, ya vimos a los, y hay que seguir el protocolo por favor ahorita de saludar con los codos, saludar con las manos, acuérdense que ya cambiaron las cosas. A ver, pero a ver, saludar con las manos es no de manos, sino con la mano, con el puño, saludar con el puño. O sea, saludar así con el puño, con el codo, con la pierna, con lo que tú quieras, ¿no? Y por favor, hay que tener en cuenta qué temas podemos tocar en la mesa y qué temas no podemos tocar en la mesa. No se puede hablar de política, no se puede hablar de religión, no hablemos de tragedias, es una noche para celebrar y algo importantísimo, no hay que monopolizar la conversación, hay que dejar que las otras personas también departan y contribuyan. Todos tenemos muchas cosas importantes que decir, no hay que tratar de impresionar justamente a las personas, hay que cuidar el tono de la voz, por favor, hay que saber escuchar, no critiquemos, no interrumpamos, hay que hacer de la conversación algo de parte de todos y si hay niños hay que incluirlos. Los niños también tienen cosas importantes que decirnos. Y otro tip que les quiero decir si todavía tenemos algún tiempecito, bueno, a ver, este ya va de regalo, ¿ok? La copa se toma con la mano izquierda, por favor, y se toma del tallo de la copa, ¿sí? Este que es el tallo, no se toma nunca del globo de la copa porque dejamos los dedos, además calentamos la bebida. Entonces, del lado izquierdo, por favor, y para que podamos nosotros brindar y la servilleta, que la tengamos en las piernas, hay que irla doblando poco a poco para que nosotros podamos poner aquí, nos limpiamos y la doblamos y otra vez la volvamos a poner en las piernas. Es importantísimo. Las reglas de etiqueta nunca pasan de moda, hay que seguir con todo esto y hay que seguir los protocolos, no celulares en la mesa y no cubrebocas en la mesa, por favor, Janet. Eso, por eso nos reunimos con nuestra burbuja, si te invitan, yo digo, Loreta, salvo tu mejor opinión, me invitan a otros lugares donde no sé si se cuidan igual que me cuido yo y demás, podemos agradecer la invitación a tiempo, decir que no vamos a poder asistir y listo, si sabemos que nos vamos a poner en riesgo, mejor, yo ni me atrevo, Loreta, más vale. Estoy de acuerdo contigo, las saludas lo primero. Feliz fin de año, Loreta, y que arranques el 2022 con mucha salud, besos a mami, a tu marido, a todos en casa, los quiero mucho. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Brazos para todos. Gracias, Loreta, nos vamos a la pausa, regresamos, estamos ya celebrando las últimas horas de este 2021. Recibe el año nuevo en La Mujer Actual con Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, Mónica y Bruno Coppel, especialistas en astrología china, nos presentan 2022, Año del Tigre de Agua, Patilú y su alegría musical. Buenos días, ya me amaneció, que el sonido te despertó. Además, Rodrigo de la Cadena y su disco Romanza a dos pianos. Me puse a pensar que no era el momento. Te esperamos a las 10 de la mañana. Recuerda que todos los domingos tienes una cita con Janet Arceo y La Mujer Actual por Telefórmula, canal 121 de Easy, 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Te esperamos. Qué bueno que siguen escuchando La Mujer Actual porque a continuación vamos a tener el gusto de recordar a nuestra inolvidable maestra, la doctora Emma Godoy, que nos dejó un mensaje muy hermoso, lleno de todos los conceptos que Emma Godoy siempre vino y compartió frente al micrófono. Hablar de Año Nuevo con Emma Godoy nos compromete. Sigue haciéndolo como si hubiera venido ayer a la cabina a hablarnos en este 2021. De verdad, esa es la trascendencia de la doctora Emma Godoy. Vamos a quedarnos así con nuestra maestra en ese espacio muy familiar en La Mujer Actual escuchando a uno de los pilares más importantes de este programa aunque han pasado los años. Así que despidamos el año al estilo de la inolvidable Emma Godoy. Esta es ahora la sección que todos esperábamos esta mañana en El Mundo de la Mujer llega el momento de escuchar la sabiduría. La sabiduría bien hecha, fácil y sabrosa. Me encanta el estilo de la doctora Emma Godoy. Ya te dije. Cualquier jalón de cabellos. Mi linda que me espantan cuando me obligan a ser inteligente. Me dicen eres sabia. ¿Cómo le haré? No, ya es natural. Ay, no. Uy, todo fuera como Emma Godoy. Imagínate. Te sale así tan espontáneo. Tan fácil. Bueno, una cosa es que ustedes se han dedicado pues a formar familias y esa es una tarea sublime y yo me dediqué a estudiar porque tuve vocación de tía, no de madre y de solterona desde la cuna. Entonces me dediqué a estudiar. Hice cuatro carreras y como hobby tengo además la historia como hobby. La astronomía, la física. Vamos que no he hecho otra cosa que la cultura. Pues claro, claro que entonces me sale la cultura pero no crean que es chiste porque no me salió ningún hijo y a ustedes sí. Bueno. A las señoras que me están oyendo a lo mejor tienen cinco o seis hijos o como mi mamá que tuvo trece. Trece hijos. Yo fui la última. Ema. Bueno, son muchas obras y todas las obras que tú has hecho, Ema, son hijos. También se pueden ver de esa manera. Bueno, bueno, pero esa clase de hijitos sí me gusta. ¿Porque dan menos problemas? Porque son un puro placer, un puro placer escribir, dar conferencias, dar clase, todo esto. Pero fíjate que cuando hablan de los hijos no deseados, yo levanto la mano y digo yo con toda seguridad cuando mi madre tenía cinco hijos o ocho, ya no haber querido más por nada del mundo y yo decimotercera. ¿Pero qué me importa no haber sido deseada si después fui querida? Y aquí estoy. Qué bueno que mi madre no pensó en eso. Entonces, se lo agradezco mucho a Abigail. A Abigail. A Abigail, nombre judío. Pues, estoy aquí y ya que me dan oportunidad de hablar, pues, yo quisiera hacerles notar una cosa. en que este año hay que reforzar que vamos a ser maravillosos este año. Cada quien, el cada quien es importante, no esperar a que la patria se componga en la bola, sino yo, yo soy un mundo. En el Talmud dice el que salva un hombre, salva un mundo. Bueno, pues, también, si cada quien dice voy a hacer lo mejor posible, a hacer también lo mejor posible lo que haga, debemos darles una cierta norma que es la de que no esperen, vamos, no pongan como meta el tener más, sino el ser mejor. Hay una enorme diferencia entre ser y tener. Hay personas que quieren valer porque tienen un coche que vale. Yo veo a esos muchachos que andan corriendo por las calles como locos y que nomás les chinan las llantas en las esquinas para llamar la atención. Dicen, yo no valgo, pero vale el coche de mi papá y ni siquiera es suyo. Sí, sí, ese es su papá. O ponen el tocadisco fuertísimo para que suene mucho porque ellos no suenan. Es cierto. Entonces, lo importante es que no sea una cosa exterior sino serlo. Yo les digo a los muchachos que hagas ruido tú, no tú tocadiscos, que hagas algo que valga la pena como estos muchachos topos. ¡Qué lindos! ¿Eh? Salvadores del 85 con letras más grandes que ninguna. Gente linda. Bueno, esos son los que hacen ruido de veras y van a pasar a la historia. Entonces, el ser es lo importante, el tener es una cosa exterior. Me dicen, ¿por qué no te arreglas bien? Bueno, porque me da una flojera horrible, ¿no? Pero, dinero sí tengo. Pero, dicen, es que como te ven, te tratan. ¿Qué es eso? Entonces, si me ven muy elegante, me van a tratar muy bien. Ahí no. Pobres valores. Pero es que eso pasa también con estos muchachos, ¿no? Eso es lo que les han enseñado, lo que les han transmitido y a su vez a las otras personas. Entonces, es como un círculo vicioso. Se sigue el círculo vicioso, justamente. Y es lo que le van a enseñar a sus hijos. Exacto. A las apariencias y no a lo interior. Entonces, yo creo que este año tenemos que rectificar ese punto de vista y ser mejores. Serlo, aunque no tengamos nada. Yo viví con Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura, y no se cambiaba de vestido porque no tenía más que dos. Y tomábamos camión y no taxi. Y era premio Nobel de Literatura. Fíjate. Valía. No tenía. Entonces, el tener se ha vuelto ahora casi una obsesión general. Por fortuna, hay personas que todavía... Son sensatas. Son inteligentes y piensan con la cabeza. Los móviles para este año o los móviles para la vida, pues son las metas a donde voy a ir. Es decir, cuando yo cojo un coche y digo voy a ir a Acapulco o voy a ir a Chihuahua o voy a ir a Tula. Pero debo saber a dónde voy. Y la meta que se propone la gente es la de tener más. Este año sí la hago. Voy a tener mucho más entradas. Y no has pensado en tener más riqueza espiritual. Porque los que llegan a tener mucho y tener no solamente dinero, sino fama. Por ejemplo, Marilyn Monroe. Fama. Belleza. Pero era un tener. Y se suicidan. Están vacíos. Sí, la soledad interna es terrible. El no estimarte. El saber por las noches cuando apagas la luz y te quedas a solas contigo misma por un momento y piensas no valgo nada. Soy basura. Este detestarte porque no vales aunque tengas un Rolls Royce. Debe ser horrible. Espantoso. Espantoso. Enfrentarte con tu realidad. Imagínate. Y entonces vuelven a encender la luz y ponen la televisión. O conversan con la esposa o se drogan o toman una copa de vino para olvidarse de sí mismos porque no se soportan. Vamos. Que el valer es algo tan necesario que el que no vale está condenado a la neurosis. Según Alfred Adler, el psicólogo. es el que dijo los móviles no son sexuales como quiere mi maestro Freud. No. Al sexo lo mueve. El afán de dominio. El querer ser alguien. Y entonces se usa el sexo por ejemplo para dominar en el acto sexual el hombre a la mujer o la mujer al hombre. La mujer le dice si no me compras el abrigo de pieles no te acuestas conmigo. Y el hombre hasta físicamente quiere dominar. poseer. Y luego en el tiempo de los luises allá en Francia pues las mujeres eran las que dominaban Francia las que gobernaban el país pero en la cama. Ahora las circunstancias históricas políticas sociales no nos determinan a actuar de cierta manera. No. Determinan al que no tiene personalidad. El hombre es el que hace la historia no la historia hace al hombre. Pero por ejemplo no la circunstancia yo creo la circunstancia. Pero déjeme decirle por ejemplo nos bombardean con tantas cosas por ejemplo si tú no tienes no vales si tú no tienes no eres si tú no posees no puedes hacer nada en la vida. Eso no nos determina mucho. Te lo meten en la cabeza y un día a los 15 años más o menos es cuando normalmente se reflexiona sobre cómo soy quién soy qué quiero. es cuando se hace un recuento porque ya quiere salirse de la familia y vivir su propia vida. Entonces quiere uno saber qué clase de persona es y entonces dice uno aquí equivocados están si lo más importante es este otro y uno se rectifica como yo te digo me re formé no me pareció hay algunos que dicen pues así como me hicieron así me sigo es un acto inconsciente pero ¿a dónde vas Vicente? ¿a dónde va la gente? son borregos pero por ejemplo ¿qué te diré? a muchas personas nos sucede que pues nos dicen que tomemos el ron quién sabe qué y no tenemos ni idea de que nos sugirieron que tomáramos y vamos y seguimos tomando el mismo refresco de siempre porque no nos arrastró la propaganda entonces la persona fíjate viene de personalidad solo es persona la que tiene personalidad es decir la que se distingue lo esencial de la personalidad es que es distinta distinguida hay una capacidad para escoger que tiene libertad para ser ella misma no ser del montón no ser borrejo entonces dice yo me siento muy mal no valiendo Adler decía minusvalía fíjate la palabra menos valer es lo que ocasiona la neurosis minusvalía entonces si yo no valgo estoy perdido porque tengo que aguantarme mi compañía chocante pesada todo el santo día una persona que detesto nada peor peor castigo que no valer y tener que soportarte a ti mismo que duro pero creo que tienes muchas ganas de decir unos comerciales para los patrocinadores algo peor ya nos vamos por hoy bueno aquí en el mundo pero que se les quede la idea de que hay que valer ser más que tener más que tener hay que tener porque porque si no pues te mueres de hambre o eres una carga para otro pero valer es lo importante eso es amarse gracias Emma ándale preciosa regresamos después de esta pausa hola que tal muchas felicidades soy Yanko Abundis un fuerte abrazo para toda la familia de la mujer actual de nuestra querida Yanet Arceo vivan estas fiestas con muchísima armonía con mucha paz gasten disfruten pero con mesura recordemos que nunca falta enero que ya viene pero hay que pasarla muy bien gastando en función de lo que llega a nuestro bolsillo muchas felicidades la alegría de estas fiestas está en el corazón ahí es a donde queremos llegar con este mensaje para ti y tus seres queridos felicidades soy Yanet Arceo y la mujer actual hoy es el último día del 2021 y todos estamos preparando la llegada del año nuevo ya compramos las uvas preparamos la cena y tenemos listas las copas para la sidra pero ¿sabías que existen distintas formas de recibir el año en todo el mundo? aquí te dejo las más curiosas que encontré para ti en Suiza en Suiza tienen la costumbre de recibir el año nuevo tirando helado al suelo según sus creencias esto representa buena fortuna y con el pasar de las generaciones ha tenido cambios ya que en algunos lugares se esparce entre las personas como una forma de demostrar buenos deseos ya me imagino el batidillo yo mejor me lo como una vez comenzando el primero de enero en Grecia existe una tradición donde el primer integrante de la familia que entre por la puerta será el responsable de la suerte que tendrá él y su familia a lo largo del año se dice que si es un pequeño o un bebé se garantiza que habrá muchas bondades además aquel que ingrese primero debe hacerlo con el pie derecho y romper una granada como símbolo de suerte esta tradición es muy similar a la que se efectúa en algunos pueblos de Inglaterra con la diferencia de que el primero que debe entrar debe ser un joven sano y de cabello oscuro quien además debe llevar consigo sal, carbón y pan que representan la abundancia sin embargo se cree que si es una mujer o un hombre de cabello claro o pelirrojo traerá mala suerte durante todo el año ahora bien si piensas pasar año nuevo en Tokio, Japón debes saber que la mayoría de los habitantes son budistas y en cada uno de sus templos reciben el año nuevo haciendo sonar 108 veces las campanas de los templos para alejar los 108 pecados terrenales que afectan al ser humano pecados que según la tradición es necesario eliminar para poder recibir el año nuevo con el alma purificada ¿Qué piensas si te digo que puedes recibir el año en la playa? En Río de Janeiro, Brasil el festejo de Nochevieja se realiza en torno al mar cuando llega el mediodía del 31 de diciembre los lugareños vestidos de blanco se disponen a saltar siete olas seguidas pidiendo siete deseos esta tradición se realiza en honor a Yemanjá la diosa del mar de origen africano a quien además le dejan en la orilla del mar diversas ofrendas y se dice que si las ofrendas son arrastradas mar adentro entra un año cargado de buena suerte otro país donde se recibe el año en el mar es en Holanda la mañana del primero de enero miles de habitantes se dan el tradicional chapuzón helado llamado así porque las temperaturas no rebasan los cuatro grados centígrados una total locura ¿no creen? en el pueblo de Talca en Chile con las campanadas de medianoche unos cinco mil talquinos según las autoridades del cementerio municipal iluminan las tumbas con velas las adornan con flores destapan licores bailan y brindan en recuerdo de sus difuntos algo muy parecido a nuestro día de muertos aunque las tradiciones y costumbres son muy diferentes todos tenemos un mismo deseo recibir el año con nuestros seres más queridos deseando que llegue con salud abundancia amor y paz yo soy Alejandro Salazar y les deseo un feliz y próspero año nuevo y hoy no podía faltar la cápsula de tecnología en la voz de Luis G.I.G. como siempre interesante y más cuando estamos despidiendo el año adelante Luis estimada Yaneth estimados amigos amigas amigues de la mujer actual espero que ustedes estén muy bien yo soy Luis G.I.G. igualmente contento y esperando que ustedes estén bien en estas fechas con su familia con los amigos que ya hayan hecho cartitas que hayan recibido muchas cosas que estén obviamente disfrutando de todas las fiestas pero sobre todo con muchísima muchísima precaución ojalá ustedes estén muy muy bien yo estoy bien yo la verdad es que estoy contento y sobre todo estoy muy contento de estar con ustedes y bueno el día de hoy para contarles algunos datitos que se han estado compartiendo en el mundo de la tecnología y es que les cuento la compañía de CIU que digamos que es esta consultora de tecnología mexicana comandada por el doctor Ernesto Piedras ellos dieron a conocer su informe de consumo tecnológico estacional para el final de este 2021 y pues básicamente lo que ellos marcan son algunas cosas interesantes con respecto a los momentos en cuanto a la tecnología se vuelve importante y se vuelve vital entre ellos obviamente marcan que el buen fin y hasta el día de reyes en México es donde se realiza pues la tercera parte del consumo de tecnología total y esto obviamente se debe a las celebraciones se debe a que hay muchísimas ofertas de temporada se debe al aumento al poder adquisitivo de los hogares llegan los aguinaldos de pronto hay momentos donde se dicen oye te voy a dar un aumento hay un bono etcétera 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 y es ahí donde la gente empieza a aprovechar y a realizar las compras que de pronto querían de pronto a inicios de año se había dicho que quizá la parte de televisores iría muy bien la parte de pues quizá algún tipo de electrónico para el home office pero de pronto pues quizá las cosas cambian y la gente de CIU marca tres elementos importantes en primer lugar hablan que en cuanto a la parte de teléfonos para el cuarto trimestre del año es decir para la última parte de este año se proyectan ingresos por 28 mil 156 millones de pesos es un número bastante bastante amplio de hecho en todo el 2021 la venta de teléfonos lo que ellos calculan que hasta que termine el 2021 se van a alcanzar los 97 mil 493 millones esto habla de un crecimiento con respecto al año anterior del 4.7% y si al momento les he dicho muchos números pero un poco aquí la buena noticia es este último que hay crecimiento hay buenas ventas y incluso la parte de teléfonos creció esto es una gran gran noticia sobre todo porque al final habíamos hablado que quizá nos iba a comprar lo que se estaba pensando que las compañías estaban temerosas y bueno por lo pronto aquí los teléfonos están sacando mucho pues este apoyo sobre toda la economía en cuanto a electrónica de consumo y obviamente pues bueno hablan ya de un crecimiento de casi 5 puntos porcentuales ahora algo que si hablan y también a mi me llama la atención es que en cuanto a los usuarios de telefonía tres cuartas partes de ellos van a tener en sus bolsillos un teléfono considerado de gama media o incluso de gama alta y esto también lo que habla es que la tecnología ya se está democratizando están bajando los precios están aumentando digamos que de esta manera las características que podemos adquirir y por lo tanto estamos pudiendo comprar teléfonos de mejores características teléfonos más especializados más potentes que permiten tomar mejores fotos pero sobre todo en momentos donde quizá antes no lo habíamos considerado sobre todo por el precio ahora otro rubro que tecnológicamente hablando está pues digamos que moviéndose muy bien son los videojuegos el señor Ernesto Piedras y su equipo señalan que para el cuarto trimestre es decir para cuando acabe el año las ventas de videojuegos no únicamente de títulos sino consolas accesorios no sé que la sillita el teclado gamer el mouse los quizá no sé algún tipo de cartucho algún tipo de accesorio para tu consola una funda para tu consola portátil o quizá un nuevo control para el Xbox etcétera etcétera se dice que podríamos alcanzar los 76.7 millones de videojugadores es decir hay más gente que está videojugando se calcula que son 6% más videojugadores en nuestro país que el año pasado en el mismo momento así que en ese sentido pues estamos teniendo un buen momento durante este 2021 hacia el cierre ahora hay algo un dato que me llamó la atención y sobre todo este que pues entra un poquito ya como en la parte quizá pues del morbo de la competencia y lo que señala la gente de CIU que hay obviamente varias plataformas de streaming donde nos gusta ver nuestras series nuestras películas nuestros contenidos etcétera pero que obviamente la que es la más popular es Netflix con un 75.8% de las preferencias después está en segundo lugar Amazon Prime Video con el 10.1% y finalmente Disney Plus con un 8.4% ahí sumadas dan algo así como un 94.7% 94.6% pero el pastel restante esa rebanada pues está dividida entre que si los de la manzana que si los de HBO que si los nuevos de la estrella etcétera 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 pero la parte más importante es que si podemos decir ya en este momento que los tres grandes en el país es Netflix Amazon y Disney y son los que están llevándose las principales suscripciones así que algunos datos interesantes de cómo se va moviendo yo por el momento me despido pero nos escuchamos la próxima semana les mando un abrazo cuídense mucho y bueno regreso contigo estimada Janet gracias Luis por tu cápsula siempre interesante despide bonito este 2021 y bueno sigan a Luis Twitter Facebook TikTok arroba Luis G y G su página Luis G y G punto com en YouTube yo soy Luis G y G continuamos con La Mujer Actual en domingo Janet Arceo y La Mujer Actual estrena horario acompáñanos a las 10 de la mañana hora del centro por telefórmula 103.3 FM 970 y 1470 AM recuerda La Mujer Actual en domingo a las 10 de la mañana corre la voz te esperamos En La Mujer Actual damos positivo a la prueba del bienestar ¿Qué tal amigas de La Mujer Actual? Soy Mónica Coppel especialista en Feng Shui metafísica china y hoy te quiero compartir más tips acerca de los espejos si ese tema que a veces es un poco controvertido que si lo pongo que si no lo pongo que si lo quito que si funciona que si no pues bueno los espejos dentro de los baños son bastante recurrentes en nuestra vida solo es importante que pongas atención de que en el espejo no se refleje la taza del baño porque eso va a duplicar la salida o el escape del chi que buscamos retener en casa el chi es la energía entonces obviamente puede generar desde la perspectiva de Feng Shui pues un problema no muy recomendable yo te recomiendo que si por alguna razón en tu espejo se refleja la taza del baño coloques una planta pequeña o algo en la parte del reflejo para que no se alcance a ver esto va a favorecer y nos va a ayudar a que la energía se retenga dentro del baño dentro de casa otro punto donde no es recomendable ubicar un espejo es en la recámara de tal manera que nos reflejemos al dormir no nos favorece no nos permite un buen descanso es enfrentarnos a nosotros mismos cuando estamos durmiendo y eso no es muy recomendable en dado caso si el espejo no lo puedes mover o se utiliza demasiado algo que te puede funcionar es taparlo con una toalla con una sábana en las noches al dormir y asunto resuelto en las mañanas quitas esa toalla y lo utilizas y funciona perfecto dentro de casa la clave es que tú no te reflejes en ese espejo al dormir y descansar yo espero que esta información te sea de muchísima utilidad nos escuchamos muy pronto te invito a visitar mi página de internet ahí encuentras la información de nuestros cursos nuestros programas de estudio es www.fengshui-medio monicacopel.com.mx esta es una de las canciones que más me gustaron este año de veras me encanta gracias por ponerla carmelina estamos despidiendo el año espero que estén todos de veras con una sonrisa aunque nos cueste trabajo acuérdense que el ejercicio es fingirla y después ya nos sale natural pero de veras cerrar el año con sonrisas cerrar el ciclo para poder dar la bienvenida al año nuevo es fundamental aparte de que enciendas tus veladoras aparte de todos los rituales por favor una sonrisa recuerda que puede parecer una mueca al principio porque no te sale natural pero al rato ya tú te lo crees tú te lo crees estás de acuerdo mi querido Juan Luis R. Pons bienvenido último programa del año corazón estoy emocionada así es que rápido se fue ¿no? sí para mí muy rápido y aquí estamos gracias a Dios estamos no sabes cómo me alegra tu presencia y sé que nos dejaste picados la semana pasada con esas campanadas porque buscándolos como si tú hiciste una lista de 12 que bueno 12 quizá por los 12 meses del año 12 pues porque hoy en la noche vamos a escuchar las 12 campanadas nos vamos a comer las 12 uvas y porque sí ¿y qué? exacto sí es una selección de estos grandes momentos o de noticias que dentro de todo lo que pasó que como lo decíamos la semana pasada pues hay momentos que estuvieron bien duros este año pero tratar de rescatar e irnos con esas cosas que también son una gran noticia y que de pronto esas buenas noticias parecen o pasan desapercibidas entonces si les parece bien vamos con la campanada número 6 la campanada número 6 es algo que fue histórico la fórmula 1 este año no solamente pues fue la celebración de la fórmula 1 el que realmente sucediera el evento que estuvo varias veces en duda de si se iba a poder hacer o no se iba a poder hacer pero lo que creo que es histórico para todos los aficionados al automovilismo fue ver a Checo Pérez en el podio conquistó evidentemente esta tercera posición del gran premio de la Ciudad de México como recordarán y se volvió que eso es lo creo más relevante el primer mexicano en subir al podio en la carrera de la fórmula 1 en su propio país es curioso porque además hace unos días pues ya cerró el campeonato de la fórmula 1 en esa ocasión en la carrera en México Max Verstappen quedó en el primer lugar Hamilton en el segundo y Checo en el tercero y ellos tres fueron otra vez protagonistas para que Max fuera el compañero de equipo de Checo fuera el campeón de esta temporada de la fórmula 1 la verdad es que te acordarás Janet que Checo estaba incluso en duda de poder estar nuevamente en la fórmula 1 cuando cambió nos puso a temblar y ahora pues ver esto no solo no solo lo que está logrando teniendo un mejor coche de verdad es una escudería muy buena y la verdad es que está eso creo que a muchos en el deporte les dio un gran sabor de boca y una gran alegría vamos ahora a la campanada número 5 esta es muy relevante creo yo para todas las mujeres que nos escuchan a lo mejor no lo han escuchado tanto porque ha sido como una revolución silenciosa del tratamiento al cáncer de mamá o de pulmón sin quimioterapia la verdad es que es una noticia que dio a conocer el New York Times y los oncólogos han empezado poco a poco a descartar el uso de la quimioterapia para estos casos concretos de cáncer de seno de pulmón y este año dio a conocer que gracias a una nueva generación de medicamentos disponibles y al uso como más extendido de un método que se llama secuenciación genética que es además menos costoso este diagnóstico de cáncer puede tratarse con efectividad y sin que sea necesariamente o tan agresivo como de pronto puede ser una quimioterapia me parece que es un temazo temazo el tema de la lucha contra el cáncer y bueno pues es una alternativa más ante este mal que aqueja todavía a mucha gente y que todavía no tiene una solución como muy definitiva ¿no? a nivel mundial vamos ahora a la campanada número 4 uff esta no sabes cómo me tuvo en vilo al inicio del año lo platicamos aquí pero creo que es el regreso de la sensatez y la decencia a la Casa Blanca independientemente de lo que tú consideres cuál sea tu afiliación partidista si te importa o no la política en Estados Unidos pues no puedes dejar de reconocer que el inquilino de la Casa Blanca y su familia son muy relevantes no sólo para su país sino para la paz el equilibrio porque al final es una superpotencia Estados Unidos ¿no? entonces el triunfo en las elecciones Joe Biden creo que le dio un gran respiro al planeta yo de las que estuve varias noches en estrés porque creo que el curso de los hechos hubiera sido muy muy diferente si hubiera ganado Trump las elecciones y hubiera permanecido un segundo periodo creo que aunque ha tenido como sus descalabros sobre todo diplomáticos creo yo Joe Biden y está enfrentando un grave problema de inflación me parece que el tener un líder que es sensato que ha sabido navegar las aguas que claramente están muy turbulentas sobre todo al cierre del año es una razón de felicidad para mucha gente y que en su momento creo que se lo reconocieron otros líderes del mundo y bueno yo creo que nosotros pudimos estar un poco más tranquilos al respecto de eso creo yo que es la campanada número 4 vamos ahora a la número 3 la campanada número 3 es algo de lo que hablamos aquí justamente en la mujer actual hace si no recuerdo yo mal unas semanas porque para mí fue un descubrimiento muy importante y que ha cambiado sobre todo en el mes probablemente finales de noviembre y de diciembre mi acercamiento a la pandemia o a cómo la navegamos y es esta calculadora de riesgos para reuniones de las que aquí platicamos ¿se acuerdan? esta calculadora que fue desarrollada por la Universidad de Sevilla en colaboración con otras entidades y que te puede dar una idea más o menos acertada ojo bajo los estándares de la variante Delta y las anteriores está pendiente el que la actualicen ya cuando haya más información de Omicron pero de cómo es esta transmisión aérea hay que recordarle a la gente y no me voy a cansar de decirlo aquí que el COVID se transmite por el aire que el COVID se respira entonces es bien importante el uso de cubrebocas o sea si bien la desinfección de espacios el lavado de manos son políticas que ayudan la clave está en el aire entonces esta calculadora si perdieron ese programa en el que hablamos de esto entran muy fácil a covidairbornerisk.com tal cual así y pueden encontrar esta calculadora online en donde ustedes meten los espacios ¿no? donde van a estar cuántos números de personas van a estar conviviendo por cuánto tiempo qué tipo de cubrebocas traen y les puede dar un cálculo aproximado o estadístico del riesgo que puede haber y cómo minimizar ese riesgo con ventilación cruzada y otras cosas entonces si ustedes hoy van a ir a una reunión de año nuevo por favor por favor por favor pues échenle un ojillo a todo esto recuerden el cubrebocas es indispensable y distancia y distancia y la distancia sin duda si van a estar en un espacio cerrado porque ya ya hay más frito abran las ventanas hagan una ventilación cruzada más vale ponerse una chamarra ya neta aunque esté uno en el interior pero estar más tranquilo y separados y separados separados vámonos a la que sigue la campanada 2 es algo que si bien el año pasado ya teníamos estos atisbos de que venía la vacuna las píldoras antivirales contra el COVID es la gran noticia de este año hay varias marcas que han estado desarrollando o que empiezan a anunciar el nivel de efectividad hace unas semanas Pfizer anunció la alta efectividad de su pastilla para evitar la hospitalización y la muerte la buena noticia además aquí es que es incluso ante la variante Omicron porfa no nos confiemos pero son obviamente como bien lo decía Anthony Fauci el responsable de la salud en Estados Unidos digamos que más colores en la caja de colores para combatir la pandemia o sea tienes entre las vacunas los cuidados que ya conocemos el cubrebocas lo que los médicos han ido aprovechando y aprendiendo pues estos antivirales van a ser un cambio a la pandemia y finalmente vámonos a la campanada número 1 venga y creo aquí que esto va a sonar es mucho como el año pasado me parece que es relevante y muy importante el aguante del personal médico en nuestro país y no solamente en nuestro país sino en general en el mundo pero particularmente en México estamos hablando de personal médico que chécate ya vamos a recordarlo porque es importante han pasado por agresiones han pasado por desprecio público del gobierno que no no son prioritarios no les han dado ese mismo trato a los adultos mayores se les ha dado muchas más atenciones y facilidades que al propio personal médico tanto privado como público pero ellos han seguido dando este máximo esfuerzo ante la tercera ola que pasamos hace unos meses de agosto a octubre y ante el desabasto de medicamentos los recursos que no están como deberían estar la situación en los hospitales en fin las condiciones en las que trabajan de verdad no queda más que en esta última campanada decirles gracias 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 si ustedes conocen a un médico si ustedes tienen en su familia a un practicante médico que está estudiando de verdad gracias porque sin duda ha sido bien duro y ha sido si para nosotros que no estamos todo el día en ello estamos metidos en esas cosas y genera mucho estrés me parece que es de verdad de agradecer enfermeras conductores de ambulancias la gente en los laboratorios personal de limpieza de los hospitales de los laboratorios a todos ellos nuestro agradecimiento al máximo en este 31 de diciembre juan luis buenísimas las campanadas gracias que termines muy bien cierra con emoción y con alegría este año con agradecimiento para recibir a las 12 de la noche con un segundo al 2022 que nos seguirá espero yo manteniendo unidos gracias por tu amistad y tu cariño juan luis estamos vivos feliz año feliz año nos tenemos que ir a la pausa y regresamos con más me gusta ver la sonrisa de juan luis r pons con esa me quedo terminando esta sección vámonos a la pausa continuamos la mujer actual hoy tendremos las tres palabras y es una tradición recuerden antes de que termine el programa tendremos las tres palabras por si quieren rezar con nosotros en la mujer actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas aclara tus dudas 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70 muchas muchas gracias a mi equipo de producción que me dio gusto con este tema clásico ya estamos entrando al final del programa de este último programa del año 2021 ya listos enfocados a cerrar correctamente este año y tónica amargo no puede faltar lo he escuchado desde que yo era niña y este es un clásico naturalmente que para todos ustedes como para mí significa algo especial porque nos recuerda a aquellos papás que siempre la ponían casi casi a las 12 de la noche y ahí estábamos todos ya listos para sacar la escoba las maletas y todas esas cosas y por allá la abuelita encendiendo las velas por cierto les recuerdo que hoy como todos los años como lo hacemos siempre escucharemos las tres palabras que siempre han sido algo tradicional en este programa para orar todos juntos algunos de ustedes graban ese mensaje para ponerlo un poquito antes de las 12 de la noche y bueno pues elegimos para cerrar el programa el día de hoy antes de las tres palabras a una mujer que este año nos regaló muchísimo a partir de su libro porque por ese libro la conozco lenguaje sin palabras aprende a leer el lenguaje no verbal y mejorar tus habilidades de comunicación yo creo que este se convirtió en uno de los libros más buscados este año para mí un privilegio la amistad de mi amiga Bárbara Tijerina y lo digo de corazón y un privilegio que venga este programa que me haya invitado a hacer la presentación del libro en fin que nos hermanó lenguaje sin palabras y solo fue el arranque de una amistad muy linda ¿cómo estás Bárbara? buenos días ¿cómo te sientes en este último día del año? ay pues muy contenta y como dices la verdad es que yo ya con ustedes me siento en casa totalmente y nos ha ido muy bien con el libro y la gente que te escucha está muy interesada en saber cada vez más de este lenguaje corporal que es a veces más importante que el verbal antes de decirte oye ¿qué dijo esa persona? preguntamos oye ¿y cómo la viste? ¿la viste contenta? ¿la viste convencida? ¿o cómo la escuchaste? porque en el tono de voz hay más carga de emoción que en las palabras eso nos has enseñado Bárbara y sobre todo a ir analizando cada detalle cómo mueve las manos me mira los ojos está golpeando un lápiz está sobeteando una pluma está moviendo las piernas o de plano se cruza de brazos o ve para otro lado todo todo lleva un mensaje es de verdad apasionante todo esto que Bárbara ha estudiado estudió mucho tiempo hasta que finalmente sacó el libro el primero de varios que seguramente va a escribir y yo le preguntaba a mi amiga Bárbara Tijerina ¿qué le gustaría decir al público precisamente en este cierre de programa en esta nuestra emisión que procura llevar siempre algo que nos quede guardado en el corazón cuando vas a cerrar un año Bárbara uno dice ay un año menos de vida siempre pensamos eso y hay otras personas que dicen oye no un año más de experiencias como hay cuestiones hay enfoques en todo y uno dice ay Dios que yo vuelva a vivir el año próximo el final del año uno quiere vivir muchos años esa es la verdad todos andamos buscando la fuente de la eterna juventud ¿sí o no Bárbara? claro pero más allá de vivir muchos años yo digo que en lugar de alargar la vida hay que ensancharla hay que vivirla bien y por eso por eso elegíamos ayer hablar de este tema dentro del lenguaje corporal que si ya hemos hablado que las manos la postura la mirada y hoy elegimos hablar de la sonrisa de todo lo que hemos escuchado de la sonrisa ¿sabes qué? han definido más de 18 tipos de sonrisas está la sarcástica la auténtica la falsa y así como tú vas a dar tres palabras más tarde de que realmente cambia nuestro estado de ánimo la sonrisa también tiene ese gran efecto fíjate tuve una conferencia hace una semana con doctores oncológicos que fue y estudiábamos el poder que tenemos de transmitirle la emoción a los enfermos a veces un enfermo en situación terminal o muy grave su único aliado y lo que más les puede ayudar a sentirse bien es la sonrisa del médico de la enfermera del que se aproxima a ellos entonces aparte de la sonrisa para nosotros si podemos regalarle eso a alguien le podemos cambiar el estado de ánimo tienes razón según como entre porque fíjate si entra el médico con cara de preocupación ya te dio en la torre híjole ¿qué me va a decir? seguramente encontró cosas terribles pero si el médico que le sabe a este tema te va a decir algo fuerte pero te lo dice de manera amable y la sonrisa es la puerta de la amabilidad la historia cambia tienes toda la razón la sonrisa oye pero qué sonreírme hará que yo llegue a más años a vivir más años o qué tú qué crees dime cuántos sonríes y te diré cuántos años vivirás y me gustó está bueno así se llamó un estudio que hicieron en el Wayne State una universidad en la que tomaron fichas de jugadores de baloncesto de antes de los 50 y veían todas las fotos y analizaban quién sonreía y quién no y después de ver más de 2000 fichas llegaron a la conclusión que los que no sonreían en las fotos llegaron a cumplir en promedio 72 años y las personas que salen sonriendo que los ves en los juegos disfrutando llegaron a vivir más de 80 años entonces sí tiene que ver con tu salud con tu estado anímico con todo la sonrisa afecta todo por eso hay una plática en TED de Amy Coddy que habla de lenguaje corporal y su frase es bueno en inglés suena más bonito porque es fake it until you make it en español es fíngelo hasta que te salga natural y ella lo que sugiere es que para el trabajo por ejemplo si estás nerviosa tienes una entrevista finge actúalo engaña al cuerpo engaña al cerebro de que estás segura de que estás tranquila y eso te ayuda en tu entrevista de trabajo también sonreír ayuda a engañar al cerebro engañenlo sonríenlo enderecense y sáquenlo de contexto va a creer que estás muy bien y eso afecta en neurotransmisores en todo el cuerpo a ver la vida en realidad no todo es como para sonreír porque a veces pues sí uno se enoja a veces uno está incómodo a veces uno está triste pasamos por muchas emociones la vida tiene muchos sabores si lo amargo no lo puedes evitar te sabe algo amargo y haces cara o ácido pero si algo es dulce un poquito de azúcar te acuerdas de la Mary Poppins toda purga endulzara en fin por lo que entiendo y lo que me transmites con lo que acabas de decir es que por complicada que sea la cuestión afuera si yo engaño a mi cerebro y digo con una sonrisa todo está bien o sea puedo puedo sacar este reto adelante me sonrío aunque no lo sienta porque dentro de mí a lo mejor lo que quisiera hacer es una mueca pero si engaño con esa sonrida fingida al rato me sale natural y ahí estoy ayudando desde el principio estoy ayudando y cambia toda tu actitud y tu tu manera de ver las cosas fíjate hicieron un experimento en donde obligaban a la gente a sonreír con un lápiz en la boca antes de contestar una encuesta sobre pizza o sobre varias cosas y esa sonrisa fingida cambiaba la actitud a que les dijeran que les gustaba más la pizza la música cambia tu manera de estar y de ser y de pensar entonces si la podemos modificar a ver entonces el lápiz o la pluma lo que tengas ahí desinfectado por favor te lo pones en los dientes y como que lo vas a morder ahí en automático tienes que sonreír no en los labios sino en los dientes ahí lo sostienes y mírate en el espejo ay que que bonita sonrisa está muy bueno eso Bárbara oye porque además la sonrisa es contagiosa o sea si alguien llega auténticamente y te sonríe lo menos que puedes es sonreírle de regreso tenemos neuronas espejo y al ver la sonrisa generalmente sonreímos de regreso que decíamos que ahora con los cubrebocas podemos ver la sonrisa auténtica la que definía Dushan como lo explico en el libro que él ponía electrodos en estos 43 músculos tenemos en la cara para ver porque la sonrisa es distinta cuando surge de una emoción que cuando surge de la razón cuando te dicen sonríe para la foto movemos ciertos músculos cuando sonríes de alegría de agradecimiento se mueven otros músculos claro esa es la buena ¿no? esa es la buena aunque empieces por la fingida así es pero después saldrá la otra hay que practicarlo como todo en la vida Bárbara hay que practicar yo no sé yo creo que todos alguna vez dime si es verdad o no todos alguna vez nos hemos puesto frente al espejo a ver cuál es la sonrisa que nos queda mejor si enseñar los dientes si enseñando los dientes si cerrando los ojitos si no cerrando los ojitos para que no se vean las patas de gallo si este si menos abierta la sonrisa si más cerradita yo creo que todos hasta los niños se han parado frente a un espejo a sonreír a ver cuál es la sonrisa que les queda mejor así que vamos a practicarlo en lo que está el corte comercial ¿te gusta Bárbara? me gusta me parece regresamos con Bárbara Tijerina qué gusto que esté aquí recuerda su libro lenguaje sin palabras si no te has regalado algo antes de que termine el año regálate este libro lenguaje sin palabras editorial Aguilar volvemos después de un corte en domingo Janet Arceo y la mujer actual estrena horario acompáñanos a las 10 de la mañana hora del centro por telefórmula 103.3 FM 970 y 1470 AM recuerda la mujer actual en domingo a las 10 de la mañana corre la voz te esperamos y la sonrisa puede ser ese poquito de azúcar que toda purga endulzará como dice Mary Poppins estamos con Bárbara Tijerina dice que sonreír te hace más longevo que cambia la química de tu cerebro oye Bárbara me estabas diciendo en lo que estábamos en el corte comercial que sonreímos desde antes de nacer sí fíjate que ya hay unos aparatos de ultrasonido de tercera dimensión no sé si te ha tocado ver algunas imágenes es sorprendente ya casi puedes conocer al bebé desde antes de nacer sí es cierto y desde el vientre materno el bebé experimenta emociones y se le puede ver cómo sonríe desde antes de nacer ay mi vida oye los animalitos sonríen algunos perros se les nota que como que se están riendo y hay otros que son así como jetones digo bueno en qué momento sonríen si sonríen los animales claro y también en la mirada se les puede ver cuando están contentos y bueno cuando cuando se hacen pipí los vas a regañar también se les puede ver la tristeza de los ojos el estudio del lenguaje corporal incluye dentro de las ciencias psicología antropología y una biología etología que es el estudio del comportamiento animal que somos tan animales y podemos ver a los chimpancés cómo sonríen para crear vínculos para coquetear por placer cuando juegan y bueno antes de tener relaciones sexuales también sonríen bueno y después ya que te cuento ¿verdad? antes y después oye oye Bárbara hay una condición de la que tú hablas en tu libro en que hay personas que por una razón especial no pueden sonreír ay sí es una condición que nos hace pensar qué pasaría en el mundo si no tuviéramos expresión de las emociones o sea nos volteamos a ver y queremos ver aquí ahorita en el Zoom quiero ver si te está interesando si estás contenta si estás preocupada por algo se llama el síndrome de Moebius y es una parálisis facial los niños no pueden ni sonreír y me tocó conocer a un papá que sometió a su hija a me parece como 25 operaciones y quedó que la niña ya puede sonreír y te pregunté oye pero tantas cirugías y me dice ¿qué harías por ver a tu hijo sonreír? todo hacemos todo porque sonrían y qué bueno que ya hay la tecnología y la ciencia para modificar y que puedan expresarse estos chiquitos qué interesante eso y mucho más descubrimos en el libro lenguaje sin palabras me parece que escogiste uno de los mejores temas para el día de hoy para cerrar nuestro programa y me decías que por ahí tienes una historia la historia de un hombre a ver cuéntame de él por favor ay Janet yo te invito a googlearlo porque es divino se llama Mathieu Ricard él es banquero o así francés y de repente se va de monje y es el hombre más feliz del mundo y dices ay pero por qué cómo va a ser el más feliz del mundo bueno lo meten a una resonancia y cuando entra el cerebro se empieza a iluminar con dopamina serotonina es toda la recompensa cerebral que se genera cuando recibes dinero o drogas o mucha felicidad cuando sale le preguntan cómo le haces o sea qué hiciste allá adentro y él dice lo único que hice fue sonreír y agradecer cuando ponemos el cerebro en modo agradecer y dejas de lado todo lo que te falta y ves todo lo que sí tienes cambia tu química cerebral cambia tu actitud y cambia todo entonces yo creo que hoy es un muy buen día para sonreír y para agradecer este año estamos vivos estamos aquí superamos muchos meses y muchas dificultades y yo creo que nos queda agradecer y agradecer yo a todos ustedes el estar con ustedes hoy qué linda Bárbara yo sí creo que podemos darle a cada día nuestro mejor rostro porque despiertas cuando mucha gente no pudo ya hacerlo por X razón no todo es COVID hay diferentes motivos por los cuales una persona deja de estar y a veces son niños a veces son bebés a veces es una persona de 90 años no importa la edad por alguna razón su tiempo terminó y si el tuyo sigue es por algo y para algo entonces tenemos de dos sopas yo creo Bárbara o pasarlo amargado renegando quejándote de todo hasta de lo que no te pasa y puedes pasarlo suavemente puedes sonreír puedes darle una cara de enfrento las situaciones que vengan Señor gracias por darme la vida y adelante estaré dispuesta a tomar lo que llegue de la vida pero con un buen rostro nos dejas una tarea hermosa como siempre mi querida Bárbara deseo que la Navidad haya sido muy linda para ti para tu familia y que el año nuevo te pille pero contenta como estás llena de salud gracias a Dios y que todo el año sea igual para ti para el doctor Moreno un abrazo lleno lleno de cariño de verdad para tu hija ¿verdad? tienes una hija tengo tres ya grandes tres hijos pues un beso para todos con mucho amor Bárbara muchísimas gracias a ti a todo tu auditorio y al equipo de producción tan lindo que siempre apoyan pues ahí estaremos espero verte el próximo año Bárbara tenemos mucho que hacer aquí usando un micrófono que es una bendición para poder llegar a tanta tanta gente gracias Bárbara hasta la próxima hasta la próxima gracias un beso y ahora amigas amigos despedimos este programa como cada año con las tres palabras diciéndole al señor gracias perdón y ayuda aquí empezamos esta despedida de programa deseando para ustedes que cierren lindo este 2021 y que empecemos con amor el 2022 mañana los espero tenemos una cita como todos los días en la mujer actual para vivir nuestro primer programa del año en estos últimos momentos del año que termina eme aquí señor en el silencio y en recogimiento para decirte gracias para solicitarte ayuda y para implorarte perdón gracias señor por la paz por la alegría por la unión que los hombres mis hermanos me han brindado por esos ojos que con ternura y comprensión me miraron por esa mano oportuna que me levantó por esos labios cuyas palabras y sonrisa me alentaron por esos oídos que me escucharon por esos corazones que amistad cariño y amor me brindaron gracias señor también por el éxito que me estimuló por la salud que me sostuvo por la comodidad y diversión que me descansaron gracias señor me cuesta trabajo decírtelo por la enfermedad por el fracaso por la desilusión por el insulto por el engaño por la injusticia por la soledad por el fallecimiento del ser querido tú lo sabes señor cuán difícil fue aceptarlo quizá estuve a punto de la desesperación pero ahora me doy cuenta que todo esto me acercó más a ti tú sabes lo que hiciste gracias señor sobre todo por la fe que me has dado en ti y en los hombres por esa fe que se tambaleó pero que tú nunca dejaste de fortalecer cuando tantas veces encorvado bajo el peso del desánimo me hizo caminar en el sendero de la verdad a pesar de la oscuridad ayúdate he venido también a implorar para el año que muy pronto va a comenzar lo que el futuro me depara lo desconozco señor vivir en la incertidumbre en la duda no me gusta me molesta me hace sufrir pero sé que tú siempre me ayudarás yo te puedo dar la espalda soy libre tú nunca me la darás eres fiel yo sé que contaré con tu ayuda tú sabes que no siempre cooperaré yo sé que me tenderás la mano tú sabes que no siempre la tomaré por eso hoy te pido que me ayudes a ayudarte que llenes mi vida de esperanza y generosidad no abandones la obra de tus manos señor perdón no podría retirarme sin pronunciar esa palabra que tantas veces te debería haber dicho pero que por negligencia y orgullo he callado perdón señor por mis negligencias descuidos y olvidos por mi orgullo y vanidad por mi necedad y capricho por mi silencio y excesiva locuacidad perdón señor por prejuzgar a mis hermanos por mi falta de alegría y entusiasmo por mi falta de fe y confianza en ti por mi cobardía y mi temor en mi compromiso perdón porque me han perdonado y no he sabido perdonar perdón por mi hipocresía y doblez por esa apariencia que con tanto esmero cuido pero sé que en el fondo no es más que engaño a mí mismo perdón por esos labios que no sonrieron por esa palabra que callé por esa mano que no tendí por esa mirada que desvié por esos oídos que no presté por esa verdad que omití por ese corazón que no amó por ese yo que se prefirió Señor no te he dicho todo llena con tu amor mi silencio y cobardía gracias por todos los que no te dan gracias ayuda a todos los que no te imploran ayuda perdón por todos los que no te piden perdón me has escuchado Señor ahora yo te escucho esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx Grupo Fórmula